TIRANOSAURDEX Riz, ahora mismo estoy detectando que se acerca hacia nosotros un TIRANOSAURDEX Ay, pero bueno, ya estás otra vez con los dinosaurios, que se extinguieron hace tiempo Riz, pues ya está aquí, ¿lo estás escuchando? Ay, madre de cordero Se llama Rexy, pero tranquilo, le diré que no te coma Uy, casi se te va de atrás, pero lo has hecho muy bien Gracias Peloveja, tenías que haberte caído para dar un poco de espectáculo Y mira si es malo ¿Y Reina Peloveja sería tan amable de dejarse montar? Déjame que me lo piense No Antes de que me despida, les quiero avisar que ya tengo un nuevo celular Para tener más calidad del vídeo, y para futuras animaciones En fin, nos vemos hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!